Ahí tenemos a Santiago cortando el palcito Ya tenemos todo abierto Ya estamos listos para comer Ablito fue a abrir la botella de vino A pedirle a alguien Se hace el boludo Y bueno, seguimos Ahí pasan las chicas Con el muchacho Y allá viene un catamaran en el fondo Y nosotros seguimos disfrutando el cena Ahora vamos a arrancar con el A comer Es muy probable que un catamaran de eso pase la garza Si, si Creo que la garza viene en el catamaran Está por todos lados A Pablito se le complica para abrir la botella Está complicando para abrir la botella Ahí viene Pablito Con la botella sin abrir De sacacorchos buena para atarlar charla Sin abrir Gracias por ver el video Gracias por ver el video